Pujimori, un héroe convertido en demonio. Editorial Los Irreverentes. Cuando el desconocido ingeniero y profesor universitario Alberto Pujimori irrumpió en la política peruana, su figura fue recibida como una tabla de salvación de un país que estaba a punto de convertirse en un estado fallido. El Perú estaba sufriendo los estragos de la pésima administración de Adán García, responsable de la debacle económico y social de su país. Los analistas califican los años 80 como la década perdida para la nación suramericana. El PIB peruano se contrajo en más del 20% y la pobreza se extendió como un virus mortal, creciendo en un 55% durante los últimos años del régimen aprista de García. La moneda sufrió una monumental devaluación, que se aguisó cuando el gobierno impuso un absoluto control cambiario con el que pretendió fallidamente evitar la compra de dólares. Adán García salió del poder dejándole una herencia maldita a su pueblo. Inflación superior al 1700%, una moneda inservible, cambió los viejos soles por los intis y el orden público patasarriá. Las bandas terroristas, empezando por el MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, ejercían control de edad sobre el país. Con el comienzo de la década de los 90 llegaron las elecciones generales, en las que todos los sondeos coincidían, que el prestigioso escritor Mario Vargas Llosa sería el candidato venador. Se creía que el maestro era la persona llamada para la reconstrucción nacional. Fujimori, que no contaba con mayores posibilidades ni apoyos en la clase política, logró lo impensado, pasar a la segunda vuelta. En el cabeza, con cabeza, con Vargas Llosa, el chino, que el mote con el que se hizo popular en la campaña, logró conquistar electores de todos los segmentos. El resultado fue aplastante, ganó con más del 60%. Comenzó su gobierno con un importante capital político y acompañado por personas oscuras, como Blaimiro Montesinos, el paradigma de la corrupción y el crimen. Durante los primeros años de su ejercicio gubernamental, la huella de Montesinos fue imperceptible. Los peruanos estaban fascinados con un presidente decidido que puso en marcha medidas novedosas para recuperar la economía, política que fue conocida como el fujichoque. En pocos meses logró ralentizar la inflación. Paralelamente eliminó la moneda introducida por su antecesor y recuperó al tradicional cloteruano, al que le antepuso el adjetivo Nguem. La gran obra de Fujimori y por lo que será recordado y evidentemente suelto en el juicio de la historia, fue la lucha sin cuartel al terrorismo marxista que atrexiaba a su pueblo. El psicópata Abimael Irman, cabecilla del MRTA, fue capturado. Los defensores de la libertad y de la democracia jamás se olvidarán las imágenes del terrorista encerrado en una jaula y con uniforme a rayas. Fujimori le demostró a su país que sí era posible erradicar la plaga comunista. Pero en un santiamén pasó de Eru a Villal. Sucumbió ante la fuerza adictiva del poder. Desconoció las reglas de la democracia y de la alternación. Su antecesor Montesinos se encargó de conocer políticos, empresarios, periodistas. Todo terminó conociéndose porque aquel, Ampon, tenía la sucia manía de grabar en video todas las reuniones en las que pagaba los soboros. Subalternos suyos fueron sindicados de ordenar acciones criminales que se enfocaron en violaciones a los derechos humanos. Los crímenes eclipsaron las grandes epopeyas del régimen Fujimorista, como rescate en la Embajada de Japón en Tokio, acción violenta liderada por el MRTA. Fujimori personalmente lideró la planificación y la puesta en marcha de la acción militar que permitió la liberación de los secuestrados y la baja de absolutamente todos los integrantes del comando terrorista. Alberto Fujimori no es el primero ni serán último héroe recudiado por su pueblo y castigado impavemente. Pasó los últimos años de su vida pagando una incursa condena en una ignominiosa igual misión militar. Recobró su libertad en diciembre del año pasado para que pudiera morir en compañía de los suyos. Pasó en la tumba el expresidente peruano, que con tesón y verticalidad evitó que su país claudicara alto el terrorismo comunista.